Buenos días desde California. Hoy toca fotoshooting con Laureano. Tenemos a Manuel para ayudarnos aquí. Está todo colocado y vamos a organizar la sesión. Van a las 10 de la mañana. ¡Súper fit! ¿La coleta bien? Está todo bien. ¿Qué tienes que hacer? ¡Uy! Vitaminas y minerales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificajemente! ¡Una más! ¡Vamos! ¡No! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Qué bonitas! ¡Qué pasada! ¡Qué bonita montón de plomita es deWeber! ¡En segundo lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Apulsa! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Suscríbete!